Indudablemente la colección de temporada de A.B. Accesorios no tiene desperdicios y hoy la presentamos de una manera distinta, de una manera especial. Sí, Roxana, hoy vamos a mostrar por medio de Paula que nos has hecho unas fotos espectaculares donde van a ver la colección más detenidamente. ¿Cómo conociste a Paula? La conocí por medio de una sobrina y aparte vi en su face las fotos que sacaban y me encantaron. ¿Cómo va presentada la colección Chirín? ¿En qué ambiente? ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar de todo, coliares, pulseras, anillos, carteras, van todas ensambladas en colores y en un ambiente especial porque elegimos este lugar que es muy grato, que se llama La Rosada y nos pareció un lugar muy acogedor para esto. Paula, ¿cómo es trabajar para A.B. Accesorios con Adelina? Bueno, es un placer. Primero, es un placer porque ella es un placer, la gente que la acompaña, la modelo, todo el equipo con el que ella trabaja, su hijo. Después las cosas que hace a mí me encantan, así que desde ese lugar también es bárbaro y bueno, es la segunda producción que vamos a hacer acá en La Rosada también. Realmente, como vos decís, es un lujo, es un gusto trabajar con Adelina. ¿Y cómo se va preparando cada escena? Bueno, nosotros hicimos una conversación previa, nos juntamos porque íbamos, digamos, para armar como cada equipo, medio por colores, toda la gama de los dorados o de los turquesas o de los rojos, tuvimos esa conversación y después ella trajo todo perfectamente armado, en bolsitas, todo organizado como para que fuera así. Rapidísimo. ¿Hay modelos que aman la cámara o que la cámara ama a una modelo en especial? Sí, seguro. Yo me he cruzado con muchísima gente. Yo siempre digo que ser modelo no tiene que ver con la belleza, tiene que ver con algo, con una conexión que la modelo tiene con la cámara, no necesariamente tiene que ser divina, hermosa. ¿En este caso, Gabriela López? Es muy bonita, pero tiene una belleza como muy exótica a ella. Le queda todo lindo lo que le ponga. Yo he visto cosas, sombreros, guantes, collares, que por ahí otro se lo pone y no sé si le queda igual. Ella todo lo que le pone a Adelina le queda perfecto. Además, me contaban durante el transcurso de la semana que te gustó mucho esta colección, que te llevaste a Buenos Aires algo de esta colección. Sí, Adelina me hizo un regalo y después en un momento vi otra cosa que me gustó y me lo regaló también. Sí, me encanta. Le dije a mi marido, le digo, yo lo hago por un canje este trabajo, no lo cobro. La primera producción, una exitora, preparándose para la segunda. Sí, estamos preparando la segunda y por eso estamos acá.